Cuidado, no te metas en el medio. ¿Aquí no puedo meterlo en el medio? Sí, sí, pero si no se va a ver nada. Es que se va a ver muy poco, no te molesta mucho. ¿Si le voy a gastar? Sí, se va a ver tu grito. A ver. A ver, ahí está listo más bonita. Vale, está bien. ¡Encantala, Guido! ¡Hijaos de putes! ¡¡Muchas y disfraces, Rodolfo! ¡Muchas y disfraces! ¡Muchas y disfraces! ¡¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡Multa! ¡Multa! ¡Multa!